Tenemos aquí también unas cuantas miradas invitadas masculinas y la idea es que ese espacio de igualdad las tenemos que trabajar entre todas y todos, no solo es una batalla de un único lado, tirar de un único lugar. El siguiente punto que teníamos claro para ese manifiesto es que queremos impulsar la participación del reconocimiento de la mujer en la esfera pública. Como bien decía Noemí, el Nosotras Contamos tiene tres vertientes. Contamos en la vida, es decir, que estamos aquí presentes y queremos todavía hacernos más presentes. Contamos en los eventos, tenemos esa manía de ya diría que contar corbatas, contar... Pero sobre todo contamos a través de nuestro blog, nuestras vivencias y queremos además que sean vivencias experienciales, es decir, no somos teóricas del feminismo. De hecho, yo os voy a reconocer una cosa, 12 Miradas para mí ha sido un revulsivo porque yo era de las mujeres que decía que todo estaba conseguido, que todo estaba logrado y que ha hecho 12 Miradas, 12 Miradas ha entrenado mi mirada, ¿vale? Me ha enseñado a mirar de otra manera. Entonces al final es un espacio de participación. Y luego en esa esfera pública yo últimamente estoy en un rol muy posibilista, es decir, que a veces cuando pensamos que los problemas son muy grandes y mucho más grandes que nosotras, ¿qué hacemos? Decimos, no está en nuestra mano cambiarlo. Y no, yo lo que quiero hacer es pensar desde qué es lo pequeño que yo puedo cambiar. Y yo puedo cambiar el hecho de que todas mis inseguridades las esconda, las echa al lado y coja el micrófono y suba aquí y hable con vosotros. Y en otra conferencia cuando se abra el turno de preguntas que no me vergüenza participar. Es decir, que nosotros vayamos cogiendo también ese espacio, ¿vale? De esa esfera pública que nos merecemos. El tercero, el de... vamos a hablar de desprogramar los roles de género socialmente construidos y viene también muy enlazado con el siguiente, que es ofrecer a la infancia imaginarios alternativos, ¿vale? Y para esto yo os lo quería ilustrar con un vídeo que yo creo que lo enseña muy bien. A ver, si lo busco rápido... ¡Suscríbete al canal!